Es la protagonista de uno de los memes más comentados Tiene un hijo de 6 años que todavía no sabemos si se va a inclinar para lo artístico O si todavía está brindicando este tiempo ¿Qué te pasa? La rompe en cine, la rompe en televisión Y la está rompiendo en teatro con la fiebre Obra unipersonal a la que le quedan dos funciones Y una de ellas ya está listada Juli Silverberg Hola, ¿bien? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces? Bárbaro ¿Qué edad tenés? 36 ¿Cómo te va? Me va mega ¿Estás feliz? Sí ¿Sos feliza? Sí, casi siempre ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué le pegaste? ¿No fue sin querer? Sí, sí, fue sin querer ¿Casi siempre? Por momentos, qué sé yo ¿Y cuando te pones triste? Bueno ¿Por qué te pones triste? Por mil cosas ¿Por amor o por guita? ¿Por qué te pone más triste? Por guita ¿Te gusta negociar tu plata? ¿O tenés un representante que se encarga de eso? Tengo un representante Pero a veces digo Dejame que llamo yo Bien ¿Cómo se llama tu representante? Javier Furgan Ah, lo conozco Le mandamos un beso No, yo no lo conozco, pero le mando un beso ¿El Pelado? Es lo más Le mando un beso al Pelado Todo el tiempo Escuchame una cosa Fui a ver tu obra de teatro Está buenísima, de verdad Es una de las mejores obras así Bien, muy obediente También no sé de lugar Fui a ver tu obra de teatro Me volvió loco Es un unipersonal Lo escribió Mariana Chagud Que también vino al programa Es Marcela Pachelo en Periodismo Total Sí Ah, que nos la cruzamos en el banco hace poco Sí Bueno, no hace tan poco, pero sí La obra es increíble No hace falta venderla mucho Porque la está llenando toda la función Y quedan dos Sí Está casi, casi agotada la del sábado Y queda otra más, el 7 No me imagino, de verdad Muchas actrices que puedan hacer esa obra Ay, amor, gracias No, pero en serio te digo Yo se lo dije igual Ah No sé No la viste Siempre se lleva todas las flores ¿De qué se trata? Yo no la vi Capaz que si hay un lugar en la última voy Eh, desde ya ¿De qué se trata? Es bastante difícil Pero por suerte Martín la vio y me puede ayudar No, es un Bueno, es un unipersonal Azucena es el personaje Que es una mujer que está como en brote Digamos, en pleno brote Y va haciendo una narración Acerca de lo que le pasa y lo que le pasó Y pensamientos que se le van atravesando Acerca del amor, la soledad La amistad, la maternidad De muchas cosas Eh, y bueno Eh, encontrás al personaje Vagando por la calle Viviendo en lo de un tío que la maltrata Eh, drogándose mucho En el tigre Con amigos Eh, hablando con su tortuga Que se llama Fiebre Eh ¿Hay elenco? Eh Por lo que me decís un unipersonal Unipersonal es una sola persona Por eso, pero O sea, y todo eso como lo cual La discusión es todo contado, narrado Es todo narrado Y hago yo las voces Desde el personaje igual Como va ella viendo Ah, ok Al chico que le gusta A sus amigos A la madre Ok Unipersonal también Radagasa es unipersonal Y hay seis personas en escena Mmm, sí No, no Yo no lo llamaría unipersonal Unipersonal es de que Que hay Que sí, es que es uno Pero después siempre A veces hay en el tigre No, no, está sola No, no, está re Más sola imposible Está re sola Es difícil solo, boludo ¿En quién te apoyás? Es un teatro chico Muy lindo Que se llama Nun Que está ahí en Villacrespo Eh, tiene una escenografía increíble Es un sábado a la noche A las once de la noche Vicky ha vivido antes Y me dijo Ojo que Es dura Es intensa la obra Eh Sí Te reís Eh, eh Sí, sí, lloré Lloré Sí, lloran un montón Se ríen mucho Y lloran mucho La obra de ella Es la que el director Te rompió la boca De un cabezazo No No Esa es la obra De una obra Que hacía Paloma Contreras Este, con un director Amigo de De Hernán Lombardi De Ministro de Medios Este Qué miedo ¿Estaba derogado el chabón? No, no sé No, no, no No creo No, estaba enojado conmigo Digamos romperle la boca No, ya me rompió ¿Cómo era? Ya fui, le saco dos cabezas Y me fui con el labio partido Pero es corante Y cobré como un boludo Pero somos un montón acá, Martín No, no le vamos a pegar de mucho Una persona Vos no le podés pegar a nadie Sí Yo tampoco Él tampoco Solo confío en Vicky Solamente en Vicky No, no, no La violencia no es el camino Bueno, ¿cuánto dura la obra? Porque la quiero Como que me la ven Una hora Ok Dura una hora El teatro es hermoso La escenografía es increíble Y lo que hace Julieta Es impresionante Pero ¿Sabés por qué? La contaste perfecto, eh Ah, bien No, no, no Genial Porque tiene esto Varias líneas temporales Varios momentos Y tenés la noción De que estás viendo de verdad El recorrido de una vida Y ves los fragmentos Y están muy bien las transiciones Entre los fragmentos El texto es increíble El texto es hermoso Y es verdad que no hay Muchas personas que lo puedan hacer No, o sea Como que te vas pensando como Bueno, si Julieta se resfría Y tienen que reemplazarla ¿Quién la puede reemplazar? Nadie Bueno, pasa que son obras Que son muy personales también O sea, obviamente el texto Es de Mariana Pero lo ensayamos juntas Durante bastantes meses Y yo hice mi versión de eso Entonces yo sola puedo hacer eso Obvio Digo, si otra persona Agarra el texto Probablemente componga Otra mujer en brote ¿Y cuánto tiempo ensayaron? Y como Desde mayo hasta octubre Eh Un montón Bastante Sí Tengo una pregunta No tanto tampoco para De No, sí No, bueno Viste que ensayamos durante dos años Nos juntamos Bueno, yo me muero ¿Qué es en brote? En brote psicótico Ah, ok Que está Que piró Sí, como que es O sea Tiene muchos momentos de lucidez Igual No es que está completamente brotada Pero sí como que Decidió soltar todos esos hilos Que la atan al mundo Digamos Ok Está como por fuera del sistema Elige estar por fuera del sistema Y eso Le provoca un abismo Y Eso Me dio El pánico Y también un poco de liberación Ok Que son esas personas Que también Por momentos Sentís que Que ven algo más Que el resto de la sociedad No está viendo Y tienen como una sinceridad Y una falta de filtros Para describir cosas Y pensás que tienen una verdad Para mí Igual siempre me pasa Cuando veo gente loca Que decís Me puedo ir charlando Siete horas Que me cuentes todo Como que La gente Que para mí Que decide Como sacar velos Y capas Que son necesarias Para habitar este mundo Y estar entre gente Y funcionar Tienen una libertad Que nosotros no tenemos Sí Vicky ¿Querías decir algo? No Un poco lo que vos dijiste Que a mí me pasó eso Que empatizás mucho Porque tiene como visiones Sobre la vida Y tiene una fragilidad Que un poco Te hace repensar Ciertos lugares propios Y creo que eso Es lo que te emociona Que la ves re vulnerable Y atravesando cosas Y sentís que está brotada Pero al mismo tiempo Hay cosas que decís Total A mí me pasa lo mismo Sí Hay algo Hace poquito me pasó Estaba esperando Para entrar a un restaurante Que se yo Con un amigo Y se nos acercó Un pibe Que estaba un poquito corrido Sí Un poquito brotado Y se nos acercó Y empezó a tirar Unas frases increíbles Increíbles O sea Quedamos como deslumbrados Y como que fue haciendo Como una unión de frases Y demás Y todo Y iba tirando unas puntas Que dijimos Ah es espectacular Y nos miramos Y como dijimos Bueno vamos a prestarle Un poco más de atención Porque está bueno esto ¿Un chabón de la calle? Un chabón ¿Que pasaba por la calle? Supuestamente No vivía en la calle Pero estaba como Transitando por ahí Con mucha soltura Este Y nos quedamos Escuchándolo En un momento determinado Ya se empezó a hacer Un poco largo Y también nosotros Queríamos charlar Viste como que Se iba un poquito Empezábamos a charlar Algo personal Con mi amigo Y aparecía de vuelta Y seguía tirando puntas Sin percibir Si lo queríamos escuchar o no Y en un momento Se fue Volvió Y arrancó de cero Todo lo que dijo Lo volvió a decir de cero Con la misma cadencia Con el mismo ritmo Y me preguntaba ¿Cuántas veces Habrá repetido Exactamente lo mismo? Esa noche Por ejemplo Por lo menos Para mí lo dijo Diez veces Estaba pensando Unas cosas Digamos Si Y en la hora También hay algo De pensamientos Recurrentes Que vuelven a aparecer Y demás Te quería preguntar Otra cosa Por fuera de la fiebre Que es Vos arrancaste Maga Sin For Fa Y demás Ya se habló Veinte millones de veces Hay un montón De actores Que salieron de ahí Pero después No sé si Te reencontraste Con esa cuestión Así como Súper lúdica De cagarte de risa Hacer personajes Más desde el grotesco Y demás En otros laburos O eso nunca más Volvió En el laburo profesional No Siento que O sea Uno si hace lo mismo Toda la vida Se embola Para mí ¿No? Claramente Como que O sea Bueno yo En realidad De alguna manera Hay algunos trabajos Que tenés que ir Renovándote Para no embolarte Y para seguir Haciéndolo Tratar de hacerlo bien Entonces Hay algo de eso Para mí Que sí me quedó Como base Y que quizás No me interesa mucho A hacerlo ahora Si no es un personaje Que tenés que hacer De una mina Que no sé Como muy Como mucha Composición O mucho histrionismo No es quizás Lo que me interesa ahora Entendés Como No pues viste Que hay actrices Que son para mala Hay actrices Que son para loca Son para divertida Son para ¿Vos dónde te llamas Digamos Medios Ahora Esto es medio drama ¿O no? Es una comedia ¿O es un dramón? Es que viste Que la comedia Es una manera De ver el mundo O sea Después podés hacer Sí Algo Más de personajes Y qué sé yo Que es claramente comedia Pero Pero el humor Está implícito Siempre Digo Que es lo que Saca la solemnidad Al drama Pero porque yo También tengo Una manera así En la vida No sé Claro Vos Aún en los peores momentos Te cagás de risa Yo me cago de risa O sea No, no, no Puedo irme muy abajo Pero No, pero es verdad Que viste que hay gente Que no sé ¿Cuánto pasó Desde que falleció Tu mamá Hasta que hicimos Algún que otro chiste? Y un año ¿Un año? Y para eso Un caso Ah, no Pero hacíamos chiste Cuando vos no estabas Nos cagábamos de risa Nos reíamos Lo que nos reímos Eso era distinto No, pero Uno hace chistes Incluso en momentos Sí, obvio, obvio, obvio Sí, más bien Más bien, más bien Más bien, más bien Pero es como Una manera de ver ¿Viste? Digo, para mí la obra O sea, sí tiene Una manera de ver De Mariana Que tiene absolutamente humor Sin duda Y Mía Que tiene algo La gente se caga de la risa Sí Que se ríen Es una tragedia total Pero se ríen Para nosotros También nos causan Nos reíamos Ensayando también O sea La locura tiene Una zona muy graciosa Justamente que es El poco filtro El coso No sé Pero a lo que yo me refiero Es tipo Vos si fuese Una No se lo cuente Sos productora De cine Y de tele Sí Tenés que llamar Tenés que ubicar A Julieta En un lugar Tipo ¿Para qué la llamás? Es que te juro Que no sé Porque hago cosas De verdad distintas No sé Depende del momento O sea Te puede hacer una policía Sí A ver Hacete unos personajes No Sabés que la veo Para un Sarah Connor La veo re bien Uy Heroína de acción Me copa Me copa Pasa que vos también Fuiste cambiando El perfil En ese sentido Te fuiste poniendo Más mujer Más potrón Qué mega Menos mal No Bien Buena evolución No Porque es verdad Que muchas veces Las mujeres Y más si bien No Mujeres y hombres Más si venís Del lado de la comedia Vos por ahí Como Mostrarte Mostrar la belleza O mostrar la sensualidad No es tan habitual Sí Es verdad Puede ser Migue tiene la teoría De que no hay De que los lindos No son tan graciosos Ah Porque no lo precisan Con esa carita No se falta Amor Tenés que Pero es verdad Que por ahí a veces Va en detrimento Como que si querés estar Muy en pose De lindo No tipo Como el humor No aflora tanto Puede ser Yo digo que yo soy La excepción Porque soy muy hegemónico Es de ella Boludo Escúchame Tenemos una sección Que se llama Hacer reír A La hicimos con Miguel La hicimos conmigo La hicimos con Lucas La hicimos con Vicky La hicimos con Julián Lucero ¿Estás dispuesta Que la gente te haga reír Llamando al teléfono Al 4966 8900 Estoy dispuesta ¿Es un primer plano tuyo? Ok Ahí La gente te hace reír Bien Si lo logran Se llevan un premio ¿Estoy hegemónica O estoy comedia? Estás Estás muy Eje Eje Comediónica Eje Comediónica Hacer reír a Julián Lucero En el próximo bloque 4966 8900 Estos últimos cartuchos Vamos a la tanda Y enseguida volvemos Vorterix.com